Cuando las buenas ideas Se quedan en la gatera ¿Cómo querés que te crean Si no largas la carrera? Melodías que se mueren Atrapadas en tus redes En esa enorme platea La multitud se aglomera ¿Cómo querés que te vean Si no agitas la bandera? Reclamas que te consueles Sin saber dónde te duele Hasta la lágrima menos pensada Puede engendrar una piel alcaulada Si no traspasa los límites de tu piel Una semilla que nunca brotó No puede ser una flor ¿Cómo podría cantar un gorrión Si no rompió el cascarón? Todo se diluye en la sesión La frutación se acomodó en el sillón Alguien contó que ese doctor Sueña con ser decorador de interior Hasta la lágrima menos pensada Puede engendrar una piel alcaulada Si no traspasa los límites de tu piel Una semilla que nunca brotó No puede ser una flor No puede ser una flor ¿Cómo podría cantar un gorrión Si no rompió el cascarón? Todo se diluye en la sesión La frutación se acomodó en el sillón Alguien contó que ese doctor Sueña con ser decorador de interior Hasta la lágrima menos pensada Puede engendrar una piel alcaulada Si no traspasa los límites de tu piel Si no traspasa los límites de tu piel Si no traspasa los límites de tu piel Un despedido mucho Si no traspasa los límites de tu piel Si no ton notti��la Si no traspasa los límites de tu piel Si no quod Ms. Lamique Nadal Está encerca los límites de tu piel Chiño Todas las pedir Estén Gracias.